Muchas gracias, señor presidente, señorías. Durante el pasado mes de mayo, en pleno estado de alerta, se ha dado a conocer un informe elaborado por el Comité Científico del Ministerio de Transición Ecológica, presidido por Teresa Rivera, en el cual se recomienda la inclusión del lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Dicho informe, ya trasladado a la Junta de Castilla y León para su consideración, fue elaborado tras la petición realizada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico, ASCEL, en septiembre del año pasado, en la cual se solicitó incluir a la especie en el catálogo de especies amenazadas como vulnerable en todo el territorio nacional o, en caso de no alcanzar dicho estatus, incluirlo en el listado de especies silvestres, tal y como finalmente el Comité Científico del Ministerio ha hecho. Cabe recordar en este punto que actualmente el lobo ya dispone de protección al sur del Duero, tras la transposición de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea vía Real Decreto en junio del año pasado. Pero da un paso más allá al querer llevar las medidas de protección al norte del Duero, donde la especie no presenta datos preocupantes, viendo aumentos del 20% en individuos en la última década, según los estudios de campos de la propia consejería y que el propio informe remitido desde el Ministerio reconoce. Por todo ello, mi pregunta para el señor consejero es la siguiente. ¿Qué posición ha adoptado la Junta de Castilla y León ante la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de incluir al lobo en el listado de especies con protección especial? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Por la posición de la Junta de Castilla en es clara y en equívoca, y es rechazo total a la propuesta de inclusión del lobo en ningún listado de especies en vulnerabilidad, en amenaza o de protección especial, en coherencia con la gestión que llevamos haciendo muchos años del lobo en esta comunidad y que no es una configuración propia. Se basa en la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo en España, que se elaboró en el año 2004 por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza y también por la Comisión Sectorial de Medio Ambiente, y que es un documento orientador de dónde tienen que ir las líneas de conservación de la especie, de conforme a con el artículo 60 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del Estado. En definitiva, ese estudio, ese informe que nosotros compartimos, establece que las poblaciones del noroccidente de España son poblaciones de lobo, que es una población única al norte y al sur, que está en un claro estado de conservación favorable, que está en expansión, que ha ido del norte al sur del duero, y del sur del duero ha probado también Madrid, Castilla-La Mancha, como por ejemplo en Guadalajara, y por lo tanto son lobos que provienen de la expansión derivada de la buena conservación en nuestra comunidad. Por lo tanto, una población que tiene un estado de conservación favorable no necesita ser incluida en un listado de especial protección, y desde luego mucho menos eliminar el carácter cinegético que tiene al norte de nuestra comunidad, que se ha mostrado como un extraordinario instrumento de control, de gestión, de regulación y también de conservación de la especie. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Panifo García. Muchas gracias, señor consejero. Quiero aprovechar mi turno de réplica para incidir que desde mi grupo entendemos que el aprovechamiento cultural y turístico del lobo no puede ni debe estar reñido ni con el medio de vida que supone la ganadería extensiva en nuestra comunidad ni con la necesaria protección y gestión del lobo ibérico dentro de la armonía de nuestro entorno. Por ello, quiero recalcar la importancia, por ejemplo, que la conservación del lobo ha acarreado sobre otras especies autóctonas que estaban en franco declive, como son el mastín leonés o el burro zamorano leonés, y cuya utilización como elementos disuasivos por parte de ganaderos y habitantes del entorno ha posibilitado su recuperación. Dicho esto, es importante reseñar que son todas las medidas, como la caza controlada, como bien ha indicado, y técnicamente gestionada por los trabajadores de su consejería o el buen uso de los medios tradicionales de protección de las ganaderías, los cuales planteamos que se extiendan y faciliten su implementación en otros territorios, los que permitan que el lobo realice su función como elemento de control de otras especies energéticas. Esperamos que el Ministerio tome nota de que las soluciones a los problemas que conlleva la coexistencia del lobo no se resuelven de manera unilateral, sino involucrando a todos los sectores, pues de lo contrario, lo que estará en mayor riesgo de desaparición son los ganaderos y los habitantes de nuestras zonas rurales. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues coincido plenamente con lo que usted plantea, señor procurador. Nosotros ya hemos contestado. Hemos mandado el día 20 de mayo una comunicación al Comité de Flora y Fauna Silvestre contestando que negamos cualquier inclusión del lobo en el catálogo de especies amenazadas por vulnerable. Negamos también la inclusión en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y desde luego damos razones para que un informe del Comité Científico y de ASTEL, que es la asociación que promueve este cambio y que el Ministerio sin mayor estudio y preparación ha admitido y ha incluido en esta propuesta, rebatimos esas argumentaciones. Una argumentación que fundamentalmente es cultural, cuando por encima de la argumentación cultural, que también hay que tenerse en cuenta, hay otras muy importantes como es la seguridad y la salud de las personas, desde luego atajar los daños a la ganadería, los daños a la agricultura, atajar accidentes de tráfico y en definitiva todo ello con la conservación del lobo, que todo es posible y así lo hemos hecho en Castellón desde hace muchos años. Por lo tanto, se va a reunir la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, donde estamos representadas las comunidades autónomas. Esperemos que la mayoría de las comunidades autónomas rechacen esta posible inclusión. La decisión la tiene el Ministerio. Yo he pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica para explicar nuestra posición con pelos y señales y desde luego entendemos que lo que tiene que hacer el Ministerio es dejar a Castellón que siga gestionando el lobo como lo está haciendo, con prudencia y con equilibrio, y desde luego lo que tiene que hacer es apoyar la financiación de la compensación de los daños del lobo, tener en cuenta a la población rural, ese Ministerio que también es del reto demográfico, apoyar nuestros ganaderos, nuestra agricultura y dejar a la Junta de Castellón que siga gestionando como lo hace el lobo con acierto. Muchas gracias. Gracias.